Hola, tanto tiempo que no los veía, en realidad no, estoy grabando todos los días porque cuarentena, así que vamos a proceder con la cuarta parte de Super Mario con el mundo 4, donde está este pesado de la nube, el tortuga, no sé lo que sea como con lentes, que hace de cámara en el Mario 64, ahí, ahí no, ahí no, ahí no, ahí sé que lo puedo matar, pero no me quiero arriesgar, no, 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 ay Dios, cuidado, voy a llegar, voy a llegar a ver, eh, 4, 1, completado, bien, la nube feliz, no hay feo artificiales, me vería feo a Mario le dolerán las caídas, porque es como, cae muy seco, así, pa, mira, es como, además cayó de muy alto ahora, por eso no le dolerán las caídas, quizás. combo, no, no hay combo, no, a ver, esperamos a que se vaya la planta, ahí, ahí, listo, vamos a sentar ahí, ahí, y, a ver, como hacemos ahí, con cuidado, con mucho cuidado, ay, no, 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 uff, no salió la planta, perfecto, porque estas plantas nos tienen miedito, pero son las rojas, las que no nos tienen nada de miedo, bien, a ver otra plataforma, eh, lo hice, terminamos el 4-2, como el aramario para salir, si, no, lo lamento, eh, checkpoint, bueno, como el aramario para salir, si hay una planta, ahí, uy, ahora, cuidado, cuidado, no, 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 de nuevo, menos mal que nos tenían miedo, o sea, no, se me acabaron las vidas, tenía dos nomás, bueno, al menos fue aquí, no en el último nivel, o sea, en el último, la última parte, como en el mundo 1, bueno, este mono ya lo pasamos rápido, ahí, 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 no, 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 uff, de nuevo la planta, vamos ahí, ahí, uy, vamos por ahí, es solo un hongo, solo un hongo, bien, ay, no, 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 no quiero perder mi hongo, no, ahora, ahora, que es casi como un comodín, que si me pego, puedo continuar, sin reiniciar el nivel, o con un checkpoint, no, 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 no Eso es. Vamos a recoger esto de por aquí. Que, bueno, si conseguimos los 100. No, no, no. Nos dan una vida extra que siempre viene bien. Por todo para mí. Aquí en teoría sale una planta de fuego ahora. Bien. Bien. Vamos a esperar la plataforma para evitar accidentes. Ahora soy todopoderoso. ¿Cómo Mario lo hará para tirar bolitas de fuego? Sin quemarse. Me pregunto si habrá un video de eso en YouTube. Y para el video de todo. Por todo Lulia. Que se dedica a responder preguntas que todos nos hemos hecho. Pero que pocos se han atrevido a profundizar. He entretenido a veces verlo. ¿Por qué los creepers le tienen miedo a los gatos? ¿Qué es Steve? ¿Cuál es el sistema sociopolítico de Club Penguin? Y no es chiste. Si alguien lo vio, sabe de lo que estoy hablando. Es verdad. Y, y, y. Ahora quiero eliminar todas estas plantas. Porque. Eeeh. Y ahí está. La salida. No, no, no. Estas plantas me están trayendo mala suerte. Encima perdí mi alguito. Y mi planta. Vamos, 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 vamos. Vamos, raudos y veloces. ¡No, no, no! Malditas plantas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, uy. Ahí no. ¡No, no, no! ¡No! Mira, yo era un hongo. He aprendido algo. Vamos, por ahí, por ahí. ¡Ay, ay, ay! A ver si podemos poner dos. No quiero ni imaginar cómo. Vaya, esto está costando más de lo que yo pensaba. Y todo por una estúpida pregunta. ¡Aaah! A ver si me va a caír directo. ¡No! Nunca había sentido tan... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo podría decir? ¿Cómo os explico el sentimiento que acabo de sentir? Con esa... ¡Tum, tum! ¡Tanananananan! ¡Tanananan! Ahora sí, siento el feeling. Creo que es lo mismo. Feel, sentir, sí. Aquí. Ahí. Vamos. ¡Eh! Pro player. ¡No! No player. No. Ahí. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Oh, bien! Movando a una muerte segura. Eso es. Y ahora subimos por aquí. Y... ¡No! ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice? Nunca había caído acá. Podré. ¡Oh! ¡Bien! Bueno, y la tercera vez que volvemos a este castillo. Y no nos dieron fueguitos artificiales. ¡Ah! Ya, vamos de nuevo. Esto se puede. Ahí, ahí, ahí. Y listo. ¡Pum, pum, pum! Y ahora eran... Estos... ¡Rumbas! Y este... No, este no. No quiero arriesgar. Nada. A ver, a las plantas les tengo miedo ahora. Y... Cada vez que vaya al patio... Voy a dar una flor. ¡Ah! Voy a gritar. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Olviden eso, por favor. Se los agradecería mucho. Mi dignidad también. ¡Ay! Ya, por mi dignidad. A ver, ya. Vamos a ir bien lentito, ya. Ahí. Bien. Vamos a... Uy. Bueno, ahora no está saliendo esto. Vamos a ir... No sale. ¡Perfecto! A ver, vamos a saltar. Aquí está Belonquita, ¿no? Sí. Ah, no, no. Se va para allá, se va para allá, se va para allá. Ven, 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 ven. No, ahora se devuelve, no. Bien. Ahora tenemos un comodín para las malditas plantas esas que líboras que se van. Sus dientecitos. ¡No! Ya. Ya lo tenemos comodín. Entonces me tengo que dejar caer ahí. Ya. Comprendo el mensaje que no existe Dar planta, muchas gracias Esas no son tan malas Las plantas Me da risa ¿Qué hacen con los tontisitos? Ah no, aquí está el honquito A ver, vamos a dejar que esos dos se No, no Ya Vamos a ir lentamente Recibir nuestro honquito Bien He crecido Ay no Vaya, eso sí que ha sido Un hiper mega fail A ver, vamos a Y Bueno, no me lo funcionó Yo no pregunto ninguna cosa más Me voy directo a la bandera Y te imaginas, bajo tuyo la planta y me mata Con su vientre y Ay, ay, ay Con su vientre es eso Perfecto Bien, ahora son con los honguitos estos grandes Estos no eran los que rebotaban, ¿no? ¿Sí? Bueno, vienen unos que rebotaban Creo ¿Llegó? No llego, no llego No, tengo que ir director al de abajo Una vida Bueno, tengo que recoger 55 monedas Para Para lo nuevo Para hacer que me salga Un honguito de estos Verdes A ver 53 A ver Oh, no se alcanzaba A ver A ver si hay un honguito acá Bien Bien Soy feliz Maldición Maldición Ah Bueno No me gusta La idea de hacer cortes aquí Pero lo veo necesario Voy a hacer un corte Hasta Hasta Que llegue al Maldito 4-3 Morí, mira Está bien Esto porque Quise mostrarlo A ver Está viendo una versión Resumida De Está viendo una versión Resumida De mi sufrimiento Para volver al 4-3 Así que Espero que lo disfruten Oh, amiguitos míos Ay, no ¿Dónde era el honguito? No, no, no Ay ¿Dónde era el honguito? ¿Dónde era el honguito? Ay, ay, ay Ahora, ahora Vamos, vamos Bien Conseguí un honguito Ay, no Ay, no Tien 4-1 Ya Ya tenemos Más que dominado Ya lo tenemos Más que dominado Solo nos queda El infierno A ver Baja Bien ¿Por qué a mayor Se irá por abajo? ¿No será más fácil Irse por arriba Que Esto pasa cuando Me cuestiono cosas Por eso Niños No cuestiones Nada No cuestiones Nada Asume Todo Esto es ¿Quién decía eso? En el 1-5 Y uno es Morfeo Uno de todos ellos Lo decía Acabo de hacer La versión A la menos Uno Estoy pasando Ultraviolet Mega Con cuidado Porque No quiero Morir Ahora, ahora Mira, mira No me volvete a fallar Madre Te lo prometo Casi fallo Madre Ah, no, no Eso, eso, eso Ya, ya, ya Llegué al final Ya Atención Se siente en el aire Ya, hay que Bien, por fin Ahora ya no hay cortes Van a sufrir conmigo Por fin Ya, los hongos 4-3 ¿Cómo era este? No, vamos a Ahí, ya, ya, ya Lo que hay un honguito Vamos a recogerlo Porque Por si acaso Rápido, rápido Rápido Por ahí Exactamente Vamos a hacer que suba esto un poco Para no fallar Ahí, ahí, ahí Ahí no Bueno, lo pasamos, ya Nos estamos acercando al final de este capítulo Si es que no fallo, así como en el primero Pero aquí vamos Fuegos artificiales Y ya, vamos contra El rey Koopa Bowser Cocodrilo, dinosaurio Ah, este era el bucle Ahí no, una planta Le tengo más miedo a la planta ahora que a Bowser Ay, no, creo que era por ahí arriba Ah, no, por aquí abajo No, me equivoco Si era por arriba A ver por aquí quizá Digamos que es por abajo Porque arriba abajo Ah, sí, genial Creo que ahora es Vamos a intentar no fallar Eh, oh, oh, bien No saben la calma La satisfacción La paz interior Como diría el maestro Y ahora el de Kung Fu Panda Bueno, ese Salvamos cuatro tops Y Por fin Doy por concluido Este cuarto capítulo Discurso YouTuber Chao